CrecerCallao.com, enero de 2009, nos encontramos entre la urbanización naval y la urbanización Antonia Moreno de Cáceres. Ventanilla, Callao, Perú. Hacia la derecha, hacia donde estamos observando, está el terreno que estaría destinado para el futuro estadio municipal de Ventanilla. Vemos al fondo el Colegio Raimondi, y ahora el Policlínico del Seguro Social. Esta es la parte del inicio de la urbanización Antonia Moreno de Cáceres, el módulo de justicia. Los bloques habitacionales, y uno de los mercados de esta urbanización. Callao, Ventanilla, CrecerCallao.com, enero de 2009.